Seis de la mañana, 27 minutos, saludamos a los televidentes que se conectan con nosotros que llegan a las noticias Caracol del Día. Estamos listos con los reportes en las calles, nuestros periodistas están en distintas regiones del país. Y vamos a comenzar con un tema que se originó en la tarde de ayer y que también ha sido tema de conversación a nivel nacional, la protesta de las últimas horas de los estudiantes en Bogotá. La Alcaldía de Bogotá tuvo que poner en marcha su nuevo protocolo, el que ya había anunciado para abordar a los manifestantes, como lo estableció y tras varias horas de negociación, pues fue necesaria la intervención finalmente de la policía, del ESMAD, en las protestas que se desarrollaron frente a la Universidad Nacional. Nos conectamos con Carolina Beltrán. ¿Qué le han dicho, Carolina? ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Por qué tuvo que llegar hasta el final este protocolo? Mónica y televidentes, muy buenos días. Pues las autoridades llegaron hasta este punto, hacia las dos y media de la tarde, frente a la Universidad Nacional, donde se estaban realizando estos bloqueos. Ellos intentaron empezar a realizar este protocolo que había sido anunciado minutos antes por la alcaldesa Claudia López. Sin embargo, ellos intentaron terminar con todos esos protocolos. Sin embargo, los estudiantes les pedían diferentes cosas. Sin embargo, pues ellos estuvieron muy pendientes, hablaron con los estudiantes y no les dieron ninguna respuesta. Ante esta situación tuvieron que utilizar el ESMAD. Pero, ¿cómo fue esta jornada? A continuación les contamos. Horas después de que Claudia López presentara su protocolo para atender bloqueos y manifestaciones en Bogotá, su iniciativa, en la que se prevé la participación de madres para disuadir y tranquilizar los ánimos, en el que también se prevé la participación del ESMAD de la policía, solo como última instancia, se presentó el primer reto. Fue en la Universidad Nacional. Encapuchados bloquearon la carrera 30, pararon Transmilenio y saquearon los extintores de los articulados. Aquí arrancó la tensión. Encapuchados obligaron al conductor de un tracto camión a estacionarse frente a la calle 45. Algunos de los extintores robados fueron activados mientras que, en la calle 46, otro grupo de manifestantes empezó a subir las calles, buscando a la policía, que estaba cuatro cuadras arriba. Allí llegó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. En medio de las arengas se presentó el diálogo con los manifestantes. Expuso su petición. Después de un diálogo, no hubo ningún enfrentamiento y dieron declaraciones ustedes a los medios nacionales sobre cuál es el motivo de su protesta. Necesito que me resumen. No, es que me ha declarado. ¡Muchachos, muchachos! ¡Hay un orden! ¡Muchachos! ¡Hay un orden, muchachos! Los ánimos se fueron calentando mientras un grupo trató de agredir a un equipo de Noticias Caracol, otro lo protegió y lo escoltó para que saliera del sitio. ¡Es una pelea! ¡Alse! El bloqueo continuó hasta pasadas las cuatro de la tarde. El protocolo estaba agotado. Lesmal recibió la orden de recuperar el tráfico en la Carrera 30. Ya les he informado que nosotros debemos restablecer el orden en la vía y que la forma como se va a hacer es a través del tercer elemento del protocolo, que es la intervención de la policía. Convivir en la ciudad es un ejercicio de corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones. Miles de ciudadanos han sacrificado ya dos horas de su tiempo. Las instituciones hemos cumplido protocolo de protestas. Debe desbloquearse para no sacrificar más tiempo y continuar diálogo. Aquí aparecieron civiles grabando el operativo, situación que no le gustó a algunos miembros del ESMAD. Pero los procedimientos policiales se pueden grabar. La ciudadanía podemos grabar. Bueno, el código no señala eso. Desde que no interfiera, no esté interfiriendo. No esté interfiriendo. Se lleva a los megras y las impas del policía. Se lleva a los megras y las impas del policía. Se lleva a los megras y las impas del policía. Y a las seis de la tarde, el tráfico estaba recuperado. Pasadas las ocho de la noche, el ESMAD se retiró. Pero los encapuchados volvieron a salir a la carrera 30 a bloquear el paso. El ESMAD regresó y los bogotanos, otra vez con dos horas de retraso, recuperaron el camino a casa. Así se estrenó el protocolo de manifestantes en Bogotá, que tendrá la próxima semana su prueba de fuego. Pues bien, ante la situación nos encontramos con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno, para que nos cuente más cómo fue esa situación y que nos cuente qué fue lo que le dijeron los estudiantes el día de ayer. Bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, buenos días. Ayer estuvimos en una manifestación en frente a la Universidad Nacional, a la altura de la calle 45 con la avenida 30. Y siguiendo los nuevos protocolos de la alcaldía, donde la primera instancia no es el ESMAD, como ocurría en el pasado, sino es una fuerza civil de gestores de convivencia que busca el diálogo. Hice presencia allí, busqué dialogar con los estudiantes. Muchos estuvieron interesados en levantar el bloqueo para iniciar un escenario de diálogo, pero algunos, mucho más radicales, persistieron en que era imposible. Y en el momento en que vimos que se acercaban con artefactos explosivos, fue necesaria la intervención de la segunda instancia en estos protocolos que definió la alcaldía, que es la fuerza disponible, policías equipados con un casco, un bastón y un escudo. Y ya cuando esta fuerza disponible no tiene la capacidad, solo ahí, y considerando que hubo una y podía correr riesgo a la vida, algunos de los manifestantes y, por supuesto, también de los jóvenes de la policía, intervino el ESMAD y en cuestión de 5 o 10 minutos levantó el bloqueo. Este va a ser el nuevo protocolo de la alcaldía, siempre privilegiando el diálogo, siempre privilegiando la capacidad de entendernos en medios de las diferencias, no por la violencia, sino por la vida del diálogo. Secretario, los saludos. Soy Mónica Jaramillo desde el estudio de Noticias Caracol. Este protocolo en las protestas de ayer podría pensarse como un piloto, porque al final fue una prueba con una manifestación pequeña. La manifestación del próximo martes se prevé mucho más grande. ¿El protocolo se mantiene tal cual? El protocolo es exactamente el mismo y tenemos hoy una, por ejemplo, quisiera resaltar, ayer mismo se desarrollaban manifestaciones paralelamente en la avenida Boyacá con 56 Sur, donde había alrededor de 600 personas del barrio de Villa Jimena bloqueando dos sentidos de la avenida Boyacá y en cuestión de media hora de diálogo, sin intervención de la fuerza pública, se pudo levantar el bloqueo, aplicando exactamente el mismo protocolo. Y lo mismo ocurrió en la séptima con 45, donde estaban manifestantes de la Universidad Distrital, donde aplicando el protocolo y sin intervención de la policía ni del ESMAD se levantó el bloqueo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que siempre se agota primero la vida del diálogo y si esta vía del diálogo no es posible y hay afectaciones al patrimonio público o al patrimonio privado, va a ingresar la fuerza disponible, la policía, no el ESMAD. El ESMAD será en nuestra administración de absoluto último recurso. Sí. Secretario, reconocemos ese esfuerzo como una posibilidad de estar del lado de los manifestantes, de la gente, pero también hay una cosa clara que le dijeron los mismos manifestantes ayer, no tenemos nada que hablar con la alcaldía, el diálogo es con el gobierno nacional. El martes, esa mediación y esa conversación, ¿cómo se va a dar? Bueno, fueron muy reiterativos, es un muy buen punto, en que con la alcaldía no tienen ningún inconveniente, que agradecen y celebran que la alcaldesa Claudia López estuvo ayer, por ejemplo, por primera vez en muchos años presidiendo el Consejo Superior de la Universidad Distrital, buscando soluciones para los estudiantes. Reiteraron que esto se trata del pliego de peticiones que le han presentado al gobierno nacional y por eso desde la alcaldía lo que haremos es buscar que la manifestación que está dirigida al gobierno nacional pueda transcurrir de la manera más tranquila, pacífica, y que muchos de los manifestantes que no quieren bajo ninguna circunstancia la violencia nos ayuden justamente también a controlar a esos pocos violentos que enlodan la manifestación. Eso fue lo que anunció la alcaldesa el día de ayer, con todas las organizaciones que integran el Comité de Paro Nacional, organizaciones de centrales obreras, de estudiantes, organizaciones artísticas que se han sumado también a los cacerolazos a lo largo de estas últimas semanas y que lo que le dijeron a la alcaldesa es, nos comprometemos también a facilitar que entre nosotros a través de acciones de la asociación social ayudemos a aislar a los vándalos, facilitemos el trabajo que va a hacer la alcaldía a través de sus gestores de convivencia, a través de la fuerza pública, para que no sea la violencia jamás la protagonista, sino sea más bien esas expresiones de música, de cultura y arte, que también vimos el mes pasado de noviembre y diciembre en las movilizaciones nacionales. Secretario, ustedes fueron muy críticos con el ESMAD el año pasado durante la campaña. ¿Cómo calificaría la intervención del ESMAD ayer? Bueno, la intervención del ESMAD, y como lo dijo la alcaldesa en los protocolos, se dio únicamente en el momento en que se vieron afectaciones o posibles riesgos a la vida de los jóvenes que se encontraban allí manifestando y de los jóvenes de la fuerza disponible, de la policía, cuando algunos artefactos explosivos que fueron elaborados de manera artesanal fueron utilizados en la protesta. Entonces, así se dijo con claridad el día de ayer que íbamos a cumplir. Primera instancia es el diálogo, segunda instancia, pues esa capacidad de la misma sociedad de sancionar a las personas que usan la violencia, y de un grupo nuevo de madres voluntarias que se sumaron a esta dinámica, madres de jóvenes que marchan, madres de jóvenes de la fuerza pública que quieren una sola cosa cuando sus hijos salen en la mañana y es que vuelvan bien a casa. Algunos porque salen a marchar y que no tengan ningún incidente y aquellos que van a cumplir labores institucionales. Cuando ese círculo se agote, que dio resultados, por ejemplo, ayer en la Boyacá con Sur, que dio con 56 Sur, que dio resultados ayer en la Avenida Séptima con 45, cuando esos resultados no sean suficientes, sino que haya afectaciones al patrimonio público, haya violencia, intervendrá la Policía Nacional, que son jóvenes de la policía equipados con un escudo, equipados con un bastón, con un casco para protegerse, pero que no es el ESMAD, solo intervendrá el ESMAD en los momentos donde se ponga en riesgo la vida, como ocurrió puntualmente en la 30 con 45. Secretario, ¿las madres gestoras estuvieron ahí? No las vimos, al menos en las imágenes que registramos y a través de las redes sociales lo vimos a usted ahí de mediador, pero ¿las madres gestoras estuvieron? Estuvieron los equipos de gestoras de convivencia. Las madres gestoras acompañaron una parte de la movilización en la Avenida Boyacá, pero ellas se están preparando para las actividades que han convocado del paro cívico nacional el próximo martes 21 de enero y a partir de ese momento. Secretario, secretario de gobierno. Solamente una cosa rapidísima de último detalle y cambiando el tema. El caso de la señora que estuvo ahí en el ojo del huracán y que ha sido tema de conversación también de recaudos Bogotá, que no permitió la entrada de la policía, de algunos policías de civiles a la estación. Sabemos que ha sido multada por más de un millón de pesos. ¿Se conoce el caso? ¿En qué va? Les voy a ser muy sincero, ayer llegué, después de atender varias instancias de diálogo y de manifestación en distintos puntos de la ciudad, llegué sobre las 11 de la noche y no he tenido la oportunidad de conocer el caso. Me disculpo con ustedes. Bueno, pues pasó esta semana, secretario, pasó esta semana. Fue una de las personas que atiende la taquilla de Transmilenio, de recaudo Bogotá, que no permitió el ingreso de unos policías que iban de civil porque no iban a pagar y finalmente hubo un enfrentamiento con ellos, una confrontación y la conclusión, ella que estaba haciendo su trabajo, es que tiene que pagar una multa de más de un millón de pesos impuesta por la policía. Le recomendamos ese caso para que nos cuente en qué va, cuando pueda, cuando tenga un minuto. Claro que sí, aquí con tu periodista haré la tarea. Secretario de Gobierno de Bogotá, muchas gracias, Luis Ernesto Gómez, por acompañarnos en Noticias Caracol. Gracias.